El cine de horror, se ha innovado, cada vez más, para permanecer con la fama de este género, una de esas innovaciones es, el metraje encontrado, que es una técnica narrativa, en las películas de terror, y los falsos documentales, en que todo, o una parte, esencial del filme ficticio, es presentado como si fuese, un material descubierto, y el cine de horror, ha aprovechado ello, con grandes propuestas, hoy veremos, una lista de estas películas, pues sin nada más que decir, comencemos. El diario de los muertos, es dirigida por, George Romero, es la quinta entrega, de la saga de muertos vivientes, creado por, la noche de los muertos vivientes, en esta ocasión, se trata de una nueva visión, con un nuevo enfoque técnico, que es el aspecto más novedoso de la película, de los temas, y el universo de la saga, apocalipsis zombie, sátira, y crítica a la sociedad contemporánea, una parábola, sobre los medios de comunicación, en un mundo cada vez más global e interconectado, en setera. Grave Encounters, o también conocida como, Fenómeno Siniestro, es una película canado-estadounidense, de terror sobrenatural, rodada en un estilo metraje encontrado, y en la que se registra, con una cámara de vídeo, en un punto de vista en primera persona. La película, sigue el elenco, de un ficticio programa, de televisión de realidad paranormal, que se encierra, en un hospital psiquiátrico embrujado, en busca de evidencias, de actividad paranormal, lo que termina convirtiéndose, en su episodio final. La película, fue escrita, y dirigida por, The Vicious Brothers, Colin, Minijan, Ortiz, y Stuart. Apolo 18, es una película de ciencia ficción, realizada en formato estilo, falso-documental, estrenada el 2 de septiembre de 2011, y dirigida por, Gonzalo López Gallego, y producida por, Timur Beckman-Bethoff. Fue la primera película, en idioma inglés, del director. Recibió principalmente, críticas negativas. La trama del film es, el cortometraje, recuperado de, una misión lunar secreta, patrocinada por, el departamento de defensa, a comienzos de la década de los 70, revela evidencias de un terrorífico, encuentro extraterrestre. VHS, Las crónicas del miedo, es una película de terror, estadounidense de 2012, dirigida por, varios directores, el filme nos naran. Un grupo de delincuentes, son contratados para recuperar, una cinta de vídeo, que se encuentra en, una casa abandonada. Sin embargo, pronto se darán cuenta, de que su trabajo no es tan fácil, como pensaban. En la sala de la casa, frente a un viejo televisor, se encuentran con, un cuerpo sin vida, rodeado de cintas de VHS, todas ellas repletas de vídeos espeluznantes, cada uno con contenido más extraño, que el anterior. En posterioridad, esto se formó parte de la película, soltando una trama total, entre los personajes. La película, se presenta como una antología, de cortometrajes de terror, construida en una narración, que actúa como un propio cortometraje. Cada cortometraje, se encadena con el concepto de, metraje encontrado, cada escena es de las cintas de VHS, que se encuentran en la habitación. Cloverfield, es una película estadounidense de monstruos barra terror, de estilo, metraje encontrado, estrenada en 2008 y dirigida por, Marre Eves, y escrita por, Drew Goddard. La película, sigue a seis jóvenes neoyequinos, asistiendo a una fiesta de despedida, en una noche que, un monstruo gigante ataca, la ciudad. En su primera etapa, de promoción, fue publicitada en una campaña de prelanzamiento, en las salas de cine antes de comenzar, Transformers. Junto a esto, la compañía cinematográfica, para Mount Pictures, llevó a cabo una fuerte, y super hectárea campaña de mercadotecnia viral, para promocionar la película. La película, fue ampliamente elogiada, por los críticos del cine, con muchos de ellos resaltando la efectividad, del formato de, cine de realidad, las intensas escenas, el vertiginoso suspenso, y las presentaciones del monstruo. Actividad Paranormal, es una película de terror, escrita, y dirigida por, el israelí, Oren Peli. El filme, fue estrenado en Estados Unidos, el 14 de octubre de 2007, durante el Screamfest Film Festival, la historia, se centra en una joven pareja, conformada por, Kathy, y Miká, que es atormentada por un ente paranormal, en su propia casa. La cinta, es presentada como un documental, usando el material registrado, por la cámara que los protagonistas instalaron. Aunque esta vez, en vez de estar orientada, a crear terror, se centra más en, el suspenso. El proyecto de la bruja de Blair, es un largometraje independiente, de terror psicológico estadounidense, de 1999, escrita, y dirigida por Daniel Mirick, y Eduardo Sánchez. El largometraje, fue producida por, Haxan Films. El filme, fue recibido positivamente, por los críticos, y obtuvo, 248 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película, más exitosa de todos los tiempos, tomando en cuenta la relación inversión, y la taquilla. Cada dólar invertidos, produjo 10 mil dólares, aproximadamente, fenómeno único en la historia del cine. Holocausto Caníbal, es dirigido por, Ruggero de Orato, nos narran, cuatro jóvenes documentalistas, se adentran en la selva amazónica, en pleno corazón de América, del sur, para realizar un reportaje, sobre las tribus, que habitan en esa región, de las que se dice, que todavía practican el canibalismo. Debido a la desaparición de los reporteros, dos meses después un grupo de rescate, es enviado para averiguar, qué ha sido de ellos, lo único que encuentran es el material filmado, sobre su terrible fin. Red, es una película de terror española, dirigida por, Jaume Balagueró, y Paco Plaza, rodada a modo de, falso documental, y metraje encontrado. La película se filmó en Barcelona, España, y se estrenó originalmente, el 23 de noviembre de 2007. La trama principal, de la película sigue a un dúo de periodismo, que en plena filmación de un documental, son atrapados en un brote de un mortal, virus, en los suburbios de la ciudad de, Barcelona. Espero que les haya gustado el video, si lo fue, házmelo saberlo con tu like, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal, y por cierto, puedes contactarme, vía mi página de Facebook, donde también recomiendo películas que tienes que ver, ya con todo esto dicho, me despido.